La buena voluntad es que quieran escuchar el mensaje de Jesús. Yo estoy diciendo lo que se llama una visita pastoral, es decir, me quedo varios días y visito no solamente a la gente que llevaba la misa, la paroquia, sino a todas las instituciones que ya nos realizó en un plan para visitar todas las instituciones. De esta mañana nos quería darles un saludo a ustedes, a los profesores, a todas las personas y nos quiero comunicar mucho, les quería decir tres cosas, tres cosas y algunas de las son esenciales para los adolescentes, para los co-hombros, quizás para todos. La primera es la conciencia, esa es la convivisión principal, ayuda a tomar conciencia de que Dios nos ama. Algo que parece obvio o a veces no tanto, es una convivisión. Dios nos ama tanto que nos dio con Jesús para que se hiciera uno de nosotros, muriera por nosotros, es decir, nos consumiera la salvación. Entonces, esa certeza básica es lo que el cuerpo de la esperanza y sentido a todo lo que vamos haciendo en la vida, saber que Dios nos ama, que Dios nos deja solo y que Dios nos acompaña en la existencia. Eso es lo primero y fundamental. Lo segundo, un mensaje muy directo a ustedes, porque para mí es mi mayor preocupación respecto a los jóvenes, y que es, quédense y no dejen, no se dejen engañar por la droga. Porque hoy, eso está siendo estragos en nuestra patria, en nuestro país, en todos lados, porque eso llegó a todos lados. Ustedes saben que la droga es un laberinto en el que se entra y no se sabe más. No se sabe más. Estamos detencionando con una institución que está de Brasil y creo que está en este momento en este ámbito, para pedir un centro de recuperación. Y ellos me decíamos, no, qué difícil es recuperar a otro laberinto. Pero la droga, ustedes saben, viene precedida por otras adiciones, como es el alcohol. El alcohol es la puerta de entrada para la droga. Por eso, estén atentos. Como les digo, quieran ser ustedes mismos, busquen ayuda. No se sienten desorientados. Quizá para nosotros, como somos los hermos, somos mayores, tengamos que ejercer una caridad de nosotros con tensión, y lucha para poder luchar contra esto.